¡Todo en la barba, el malte! Gente decente, mi Alberto. ¡Claro que sí! ¿Cómo las preguntar diez veces seguidas? Ensayo en la mañana. Muy bien, ¿eh? ¿Ensayas en la mañana para que salga bien en la noche? Para que entre bien en la calle. ¿Cómo ensayas? Doy clases. Ah, maestro. Dime, mi pequeño... ¡No seas baila! Eres maestro. ¿Qué les enseñas a las conejas? A los conejos. ¿A los conejos? ¿O sea qué? ¿Qué? ¿Pichas y cachas? Ah, en quinto año. Ah, los conejitos. ¿Qué es otra cosa? Esa es su educación sexual. ¿Cómo es una clase en educación sexual? Yo le digo la número uno. ¿La conejita? Sí, sí, sí. ¿Y el conejito qué hace? Me observa. Luego, te dejo tarea. Ah, ¿y qué le dejas de tarea? Trabajos manuales. Es feo. No, rico, ¿verdad? Ya, ya, ya. ¿Cómo trabajos manuales? ¿Los desorientas? No, les digo perdón. No, la tarea es práctica. La tarea debería de ser práctica. Sí, porque yo termino con la uno de... El conejito que hace con la diez, con la diez, y quedas un conejito, una boneja de esas. Dice, hola conejota. Está un pobre rico. Toma lo, pute mío. Ya, cállate.